Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo de estar aquí conversando sobre mi pasión que es el mercadeo y sobre todo cómo el mercadeo puede poner ese granito de arena y crear estrategias para que jóvenes como ustedes que son agentes de cambio puedan ponerlas en práctica pues en su día a día estudiantil, profesional dependiendo de a lo que ustedes se dediquen entonces me gustaría empezar y voy a por aquí a compartirles pantalla con una trivia porque conversando con un gran amigo el profesor que tuvieron anteriormente Antonio Montilla me comentó que ustedes habían estudiado el tema generacional entonces me gustaría ver qué tan profundo o qué tanto se acuerdan de esa clase que si mal no recuerdo fue el sábado que acaba de pasar entonces vamos a empezar compartiendo esto a ver si me ven ahí ¿me están viendo? Mi pantalla sí, sí ¿sí? sí perfecto déjeme ver algo si yo pongo acá presentación me va a borrar los participantes o no que necesito interactuar con ustedes perfecto me están viendo entonces ¿qué vamos a hacer? un recorrido en estos dos días que tengo con ustedes es un recorrido ¿un recorrido por dónde? ¿qué es todo esto? un recorrido por el mercadeo social un recorrido, perdón hasta llegar al mercadeo social ¿y qué es esto? ¿por dónde pasa? ¿cómo me tengo que preparar para todo esto? ustedes se tienen que preparar empezando por esta trivia generacional la profesora que se le ocurrió una trivia todos han jugado trivia alguna vez en su vida ¿sí? bueno esta no será la primera vez bueno o puede ser la primera vez para alguno de ustedes pero les voy a dar unas pequeñas instrucciones ¿cómo vamos a jugar? ¿cómo vamos a jugar? ustedes van a utilizar las respuestas ustedes van a utilizar el chat ¿sí? todos están familiarizados con el chat perfectamente ¿no? ustedes van a utilizar el chat de Zoom para darme las respuestas voy a hacerles cuatro preguntas y ustedes van a tener para la opción 1 respuesta A respuesta B respuesta C y respuesta D para la opción 2 lo mismo para la pregunta 3 igual y así sucesivamente ¿qué necesito yo? que ustedes me envíen una sola respuesta ¿ok? que no sea cada vez que yo hago una pregunta una respuesta sino ustedes van a hacer esto ustedes van a a poner el hashtag participando que muy bien lo conocen cada uno de ustedes y van a poner la respuesta 1 es la A la 2 la B la 3 la C y la 4 la D ¿sí? ¿de acuerdo? a cada una pues de las preguntas que yo les vaya a 100 ¿hasta aquí? ¿quedó claro? ¿me siguen? voy a dejar de compartir a ver si alguien escribió en el chat ¿no? ¿alguien escribió algo en el chat? perdón es que no puedo ver el chat sí profe estamos respondiendo que sí porque a mí no me salen los mensajitos perdón vamos a denme un segundo porque no veo los mensajitos del chat y eso es un error bastante grave ya va vamos a ver en el chat ahí tengo el chat pero no tengo ningún mensaje de ustedes ¿ustedes todos ven todos los mensajes? sí está verlo al lado de debajo de los participantes ¿no? ¿cómo? debajo de los participantes pueden estar abajo de los participantes debajo de los participantes de la columna de participantes yo tengo los participantes arriba Luis ah yo tengo abajo este ya va es que yo veo el chat pero yo veo que no hay nada escrito entonces me dice ya va chat ah ya ok ya lo vi perfecto todos entendieron perfecto entonces ya los voy conociendo por aquí Natalia me escuchas mejor Nicole Freya Bárbara Sergio Miglaret entendías las instrucciones ¿sí? buenísimo seguimos entonces ya tengo el chat ya soy feliz podemos proyectar esto nuevamente voy ahorita si me estoy tratando yo con la presentación ustedes están viendo la presentación ¿no? ¿verdad? sí sí se ve perfecto ok es que tengo dos pantallas para poder escribir de este lado y luego perfecto entonces las instrucciones están listas voy de una vez con la primera pregunta ¿sí? seguimos la están viendo ¿cuál de las siguientes personas importantes es de la generación millennials es decir nacido entre les puse la chuleta 1981 y 1996 a ver ¿cuál de las siguientes personas importantes es de la generación millennials nacido entre 1981 y 1996 a Jack Ma b Mark Zuckerberg c Steve Jobs d Evaluna Montaner entonces Valentina Freya Pablo y Nicole no escucharon las instrucciones ¿verdad? ¿qué dije yo? en las instrucciones la lámina anterior me tenían que mandar todo de una vez es decir con las cuatro respuestas con el hashtag participando al final de las cuatro preguntas no ahorita ¿ok? entonces les doy una oportunidad porque de repente entraron y ya yo había este seguido el tema de las instrucciones pero para que sepan un hashtag una respuesta por cada uno ahorita nos vamos a ganar algo tranquilo Pablo no hay problema claro que se van a ganar algo ustedes creen que yo voy a hacer un concurso sin que tengan la oportunidad de ganarse algo hoy con esta trivia les voy a regalar dos libros de marketing ¿ok? dos libros que yo compré uno y que busqué otro los voy a regalar a sus mails a las personas que acierten las cuatro respuestas ¿ok? seguimos número dos ¿cuál generación se considera como nativos digitales en vez de inmigrantes digitales? a baby boomers b millennials c generación z d generación x ¿cuál generación se considera como nativos digitales en vez de inmigrantes digitales? a baby boomers b millennials c generación z o d generación x seguimos pregunta número tres ¿a cuál de las siguientes personas conocidas es de la generación baby boomer es decir nacidos entre 1946 y 1965 Donald Trump Jennifer López Sebastián Yatra o Lady Gaga A Donald Trump B Jennifer López C Sebastián Catra o D Lady Gaga A ver listos y la última pregunta para ganarse dos libros de marketing que dice que dice más de la mitad de la generación millennial y la generación Z que tiene la mayor influencia sobre sus compras la mayor influencia sobre sus compras A publicidad en televisión B comentarios en redes sociales C publicidad en internet D todas las anteriores A publicidad en televisión B comentarios en redes sociales C publicidad en internet D todas las anteriores hashtag participando uno dos tres cuatro y sus respuestas las tiene que mandar ya al chat para concursar por dos libros de marketing ¿Sí? A ver Michelle participando muy bien Karen participando muy bien seguimos Luna bien Xiomara muy bien todos participando muy bien Nicole listo más nadie participó Sergio ajá alguien más Valentina bien Miglaret María alguien más Pablo bien alguien más Bárbara ok ya si no hay nadie más que quiera participar voy a cerrar el juego en este momento Andrés muy bien participando alguien más cinco cuatro tres dos ok perdón que me sale algo Kike me pasa que no puedo escribir en el chat pueden creerlo bueno el juego ya está cerrado ay Natalia discúlpame pero hoy ya no puedo repetir más las preguntas porque tenemos que empezar en materia pero el jueves vamos a tener otro juego y estás invitadísima a participar estas son las respuestas la uno la B la dos la C la tres la A y la cuatro la B ok los que tengan estas respuestas mándenme su correo porque se han ganado hoy en estos últimos cinco minutos dos libros de mercadeo digitales sí entonces los que hayan tenido estas respuestas igual yo voy a pues comparar con las respuestas que pusieron arriba pero dígame su nombre y cuáles son las respuestas ajá seguimos ya a las preguntas no me están viendo las respuestas perdón repita por favor pero yo estoy compartiendo la me estás escuchando solo por audio me están viendo en pantalla porque en pantalla están los ganadores respuestas 1B 2C 3A y 4B Carlos la 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 ay Carlos ¿te ve? ah perfecto perfecto listo entonces debe ser ah perfecto se escucha todo buenísimo listo entonces seguimos conversando con Antonio había un tema este con Antonio digo su profesor se ve se ve claro no no entiende carlos que querías monegabriela no no nada yo estoy bien carlos se le escucha verdad no no se le escucha super entreportado yo quería saber si se veía la proyección pero me dicen me dicen los alumnos que sí sí se ve ahora está en lámina no está en presentación en este momento ahorita está en lámina sí lo acabo de quitar ajá perfecto voy un segundo que estoy intentando arreglar esto ay perdón ya perfecto tengo todos los correos de las personas que participaron y se ganaron sus dos libros de marketing luego para terminar un poco este tema de las generaciones yo quería hablarles un segundito no por mucho tiempo sobre el tema de los pandemias quiénes son estos personajes son los que nacieron o tienen hasta cinco años en estos momentos hoy en día si si alguno tiene hermanito primito ahijado etcétera que nacieron en esta fecha o tienen hasta cinco años estos son los pandemias sí es una sociedad es la sociedad que está hiper conectada y está aislada debido a las nuevas reglas sociales ellos se criarán bajo el distanciamiento social entonces entendiendo esto nos están estas generaciones invitando a reinventarnos a ver qué opinan ustedes creen que hay una reinvención nata de la sociedad por esta evolución de cada uno de sus individuos a ver aquí es micrófono abierto pueden ir participando ordenadamente para los más penosos está el chat pero me gustaría que lo conversáramos a ver no todos a la vez nadie nadie a ver si rifo otro libro van a participar en la respuesta para mi pregunta a ver Valentina Andrés Xiomara Nicole Karen a ver en las clases de marketing se participa vamos a ser un poco más activos en todo esto me gustó que participaron súper bien en la trivia pero también quiero que participen en la clase Karen me dice que no puede activar el micrófono me escuchas si Pablo te escucho perfecto cuéntame siento que sí vamos a tener que reinventarnos todos no solamente por los pandemals sino por todas las generaciones porque todos estamos viviendo esta situación y creo que el mercado y la manera de comunicar de las empresas tiene que cambiar totalmente su forma de vender hoy en día y bueno el internet siempre será un medio más que nunca para vender los productos excelente muy bien si omara tenía la mano levantada a ver si omara cuéntame bueno mira yo considero que sí toca reinventarse sobre todo porque pues mira las redes es algo que actualmente como que va en crecimiento pero de una manera impresionante y el hecho de las nuevas generaciones casi todo se mueve a través de lo que son las redes sociales y la tecnología y el marketing es algo súper importante porque es la única manera en la que tenemos de vender una idea hasta de vendernos nosotros mismos ante una empresa o ante cualquier oportunidad que venga así que me parece que el hecho también del listazamiento social que tenemos ahorita es sumamente importante tener manejo de todas estas herramientas tecnológicas porque pues viene un cambio viene un cambio en la sociedad y es la única forma que tenemos hacer llegar un mensaje a las demás personas Muy bien buenísimo entonces los invito un poco a reflexionar sobre el tema conocernos y conocernos desde el punto de vista de que no todos somos iguales y nuestros papás no crecieron en la misma generación que nosotros y nuestros abuelos mucho menos y estos sobrinitos primitos hasta vecinos que podemos tener menos aún entonces cómo formándonos podemos salir airosos de todo esto aquí voy a leer dos intervenciones Nicole dice considerando que tienen que los que tienen que los padres deben buscar mantener una rutina cumpliendo con ciertas condiciones entonces de cierta manera sí concuerdo con el hecho de que los comercios se están adaptando para cumplir y continuar con su trabajo y así ocurre con otros ámbitos muy bien Michelle dice totalmente creo que por las situaciones fue necesario adaptarse a la nueva realidad y reinventarse para poder mantenerse un buen ejemplo con las universidades y como tuvieron que dar clase online lo estamos viendo ahorita en este momento creo que todos hemos buscado maneras de reinventarnos o mantenernos con todos los cambios entonces que vamos a ver hoy un cambio constante del mercadeo un cambio este que nos va a llevar a entender el mercadeo desde lo comercial hasta lo social ¿sí? entonces un poco mercadeo comercial ¿a qué me refiero con este término? en sus principios el mercadeo se definía como orientar a los productos al grupo de compradores que los iba a consumir o a utilizar junto con ellos se dirigían los esfuerzos de promoción a las masas a través de los medios masivos ¿sí? y hoy en día es considerado el mismo mercadeo comercial el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establece relaciones sólidas con ellos para obtener intercambio específicamente valor de estos entonces aquí quiero subrayar esto específicamente y el tema de intercambiar valor ¿sí? ¿me siguen? ¿por qué? porque esto es básico en el mercadeo social y va a ser básico para ustedes que son jóvenes que quieren generar esos cambios en la sociedad ¿sí? seguimos ahorita un concepto muy específico de que es marketing social y hablamos de marketing social como la aplicación de técnicas de mercadeo comercial a los problemas sociales el mismo trata de cambiar el comportamiento de las personas para beneficio del consumidor o bien de toda la sociedad ¿sí? tenían claro la diferencia entre estos dos conceptos ¿cuál es la diferencia clave? la acabo de decir ¿cuál es la diferencia clave entre estos dos conceptos? ¿cómo diferenciamos el marketing social del marketing tradicional o comercial? cuéntenme a ver por el chat o como les parezca por el chat por aquí micrófono mano levantada a ver ¿cuál es la diferencia clave entre el mercadeo social y el mercadeo comercial? el mercadeo comercial dice Karen crea valor y el mercadeo social cambia una conducta no esa no es Xiomara dice se diferencia en que el enfoque podría ser el público y al que va dirigido eso sí Karen dice se diferencia en los verbos considero ¿qué son los verbos? perdón Karen ¿te puedes explicar un poquito más? ¿qué son los verbos? aquí necesito que entiendan que la diferencia es clave la diferencia es tener un producto a tener una acción Nicole dice la diferencia es que el mercadeo comercial se busca que se consuma un producto y el mercadeo social hay un cambio para el beneficio de la sociedad me gusta me gusta esa definición y por ahí van los tiros de los que vamos a ver hoy porque ¿qué es lo que vamos a ver hoy? vamos a ver la evolución de lo que es el mercadeo del mercadeo tradicional o comercial y a su vez como el mercadeo social se ve reflejado en esto pero antes traje un pequeño ejemplo de una campaña de Toto todos conocen Toto ¿verdad? una marca de morrales ahorita importante una misma marca puede tener marketing comercial y marketing social ¿sí? ¿por qué digo esto? porque aquí vemos dos campañas que así lo transmiten la primera es de Toto de morrales ¿verdad? morrales de Toto uno con un suéter y otro con un chaleco invitando a que a que bueno empieza el invierno y bueno también puedes cambiar a un morral de invierno pero compra tu morral más que nada ¿no? por otro lado tenemos una campaña que fue lanzada por Toto en el 2019 para la construcción de la marca País Colombia no sé si alguno está familiarizado con esta campaña pero una campaña que tuvo muchísimo éxito que lamentablemente después la retiraron de las redes por un problema de plagio para ustedes que son estudiantes un plagio a un concepto creativo de unos estudiantes de una universidad en Antioquia específicamente y bueno dieron con que se parecía mucho por ende sí podía llegar a ser un plagio pero igualmente me gusta compartir esta campaña porque esta campaña habla del orgullo de ser colombiano y no es la etiqueta que tienen los colombianos en el mundo que es bueno la maleta del colombiano lleva droga como vemos aquí y esto es algo que no digo yo ojo esto es algo que tiene por detrás la investigación de mercado de por qué sacar un tipo de campaña así es un poco las etiquetas o los estereotipos a los cuales sí es la realidad a la cual está sumergida esta sociedad por obtener tanto narcotráfico dentro del país entonces tenían esta campaña con maletas transparentes que decía este equipaje lleva lo mejor de Colombia entonces wow a mí se me pone la piel de gallina cuando yo veo esta propuesta por parte de Toto porque si bien este se diferencia de algo un producto netamente comercial aquí como bien decía Nicole hay un beneficio hay un cambio que se está buscando en la sociedad y cuál es este cambio a ver cuénteme esa percepción que hay del colombiano en un aeropuerto específicamente ¿sí? ¿lo ven? ¿les gustó el ejemplo? aquí dice María el mercadeo social se enfoca en atender las necesidades de la comunidad del grupo social al cual va dirigido ¿sí? y lo estamos viendo en este ejemplo ¿lo están viendo? ¿sí? ¿no? ¿sí? muy bien por favor dígame que están ahí ajá seguimos entonces ajá Valentina ya van más o menos conversando conmigo seguimos hay un concepto dentro de marketing ajá muy bien me gusta me gusta me gusta me gusta tengo una duda ¿desde cuándo se inició este cambio en el mercadeo? ¿o es algo que siempre ha estado pero tiene más fuerza ahora? ahorita vamos a ver la evolución del mercadeo ¿sí? donde vamos a ver una línea de tiempo donde cada uno de estos integrantes de la familia de marketing se fue convirtiendo en algo diferente creo que esta respuesta viene dentro de dos láminas Karen ¿ok? pero buenísima tu pregunta seguimos el marketing mix ¿qué es el marketing mix? son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias de mercadeo y alcanzar los objetivos establecidos ¿sí? entonces vamos a ver es la combinación de instrumentos utilizados en una compañía y orientados a uno más públicos objetivos es el mercadeo llevado a la acción mediante la coordinación y la mezcla de varias estrategias de su ejecución entonces este es un concepto de todo mercadeo ¿sí? cuando la gente le dicen ¿puedes analizar esta pieza? o ¿puedes analizar esta campaña? la tengo que analizar desde el marketing mix ¿ok? entonces esta va a ser una de las herramientas que yo le voy a proporcionar dentro de esta pequeña formación que estamos teniendo entre hoy y el jueves para que ustedes sean capaces de analizar objetivamente una campaña ¿sí? entonces vamos a seguir perdón es que yo tengo dos pantallas y a veces la pantalla que está proyectando se tranca como ahora la evolución del marketing mix entonces Karen voy contigo el mercadeo empezó a hablar de estas cuatro P ya vamos a ver qué significan las cuatro P con un señor llamado Kotler en el año sesenta y siete ¿sí? pero en ese momento no hablábamos de marketing social y marketing comercial hablábamos de marketing no había diferenciación seguimos en 1990 con las cuatro C que son de la autoría de un señor llamado Loderborn que allí sí se empieza a somar ese concepto y más de marketing tradicional más marketing comercial y luego el social pero ya en el 2017 con las cuatro B decirlos sí podemos hablar de una clara diferenciación entre marketing social y marketing comercial esto es una diferenciación didáctica ¿a qué me refiero con esto? esto es para que ustedes entiendan cómo los conceptos de mercadeo se pueden trasladar desde el marketing comercial al marketing social sin embargo esta diferenciación como está de esta manera puede que no la encuentren en libros ¿sí? estas las cuatro P por supuesto todo esto es fact-based como digo en mi clase las cuatro P las cuatro C y las cuatro B ¿sí? vamos a seguir con cómo va a ir esta evolución o qué es lo que vamos a ver aquí tenemos las cuatro P las cuatro C y las cuatro B ¿correcto? entonces las cuatro P están conformes lo primero que vamos a ver perdón es la evolución la evolución de la primera P que es producto ¿sí? producto va a evolucionar en cliente y en validez ya vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos luego precio ¿sí? va a evolucionar a costo y a valor luego plaza a conveniencia y a venue y promoción a comunicación y a vol como pueden ver aquí tenemos las cuatro P producto precio plaza y promoción las cuatro C cliente costo conveniencia y comunicación y lo más actualizado o las cuatro B validez valor venue y vol es decir ustedes hoy en día a la hora de analizar una campaña o de producir una campaña en el caso este que sean comunicadores o que estén estudiando comunicación social se van a basar en las cuatro B en validez valor venue o e-vogue ¿sí? ¿me siguen? ¿hasta ahí? ¿alguna pregunta? Karen respondí tu pregunta de antes ¿sí? perfecto seguimos entonces aquí vamos a ir uno por uno como les comenté el número uno el número uno era la evolución de producto a validez tenemos como producto tangible o intangible que satisface una necesidad y se ofrece a un mercado para su adquisición uso o consumo ¿sí? súper fácil cualquier producto que ustedes puedan tener por ahí ¿sí? cliente en este momento no basta con crear un producto para la venta los mismos se crean partiendo del conocimiento del cliente y del mercado y por último el tercero la validez no se trata solo de cubrir una necesidad y escuchar al cliente sino que el producto sea apto para él y para el mundo que lo rodea entonces ¿cuál es la evolución que estamos viendo aquí? hay un producto que convivía con muchos productos o con pocos productos ¿de acuerdo? pues de la categoría en la cual estaba participando en un primer momento en un segundo momento ya el cliente empezó a pues dar su opinión sobre el producto es decir no solo quiero un yogur base leche quiero un yogur este natural quiero un yogur con fresa quiero un yogur con durazno quiero un yogur con algún sabor adicional ¿y qué pasa en la validez? ya el cliente dice me gusta este producto y por eso lo compro ¿sí? me están siguiendo hay un ejemplo que siempre pongo acá y lo acabo de poner en mi clase de hace media hora o de una hora donde decía o donde hablaba el tema del nesti ¿alguno se acuerda cuando salió un nestita? ¿no? el nesti parchita se me cayó la cédula aquí ninguno nesti parchita bueno karen nicole no bueno ustedes pueden ser muy jóvenes y de repente no se acuerdan pero nestle intentó este posicionar en el mercado venezolano el nestle el nesti parchita ¿qué pasó con este producto? fue un producto que ya estaba en el top of mind del cliente ¿no? o sea ya el cliente pues este sabía lo que estaba buscando que era pues nesti un sabor adicional de ese nesti se hizo una investigación de mercado en fruterías específicamente y en areperas para entender cuál era el producto que más se consumía a nivel de fruta porque ya teníamos nesti limón y ya teníamos digo teníamos porque yo trabajaba ahí en ese momento pero ya contábamos con esos dos productos ¿no? Importante los resultados de esa investigación de mercado dieron que efectivamente parchita era uno de los jugos más consumidos y por qué no recrear el sabor de esa fruta en el nesti específicamente el producto fue un éxito y la gente hoy en día ven este corazoncito aquí quiere producto pide hace un año o un poco más Nestlé preguntó por sus redes sociales o nesti preguntó por sus redes sociales qué producto específicamente quería que volvieran al mercado cuál sabor de nesti y la gente pidió que fuese ese nesti me dicen por aquí que sí se me cayó la cédula bueno gracias se me cayó la cédula niños qué vamos a hacer y me dice Karen que en Colombia hablo venden bueno entonces qué significa eso que están escuchando al consumidor ¿sí? y es algo importantísimo vamos a ver ahora un ejemplo de esto ¿sí? todos están familiarizados con este producto con este producto no se me cayó la cédula Karen por favor entonces bueno no entiendo por qué no le puedo dar play a este video perdón aquí se asegura a todas estas pero no entiendo por qué no no quiero nada no entiendo no entiendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo es la evolución de un reloj a llegar a este reloj, que no es simplemente un reloj? A ver, ¿quién me comenta un poquito de eso? ¿Cómo trasladamos la teoría vista en la lámina anterior a este comercial específicamente? ¿Cuántos de ustedes tienen reloj en su mano en estos momentos? A ver. Yo no. Bien, yo tampoco. Ajá, Pablo, tú por lo menos. ¿Quién utilizas el reloj? O sea, un reloj de muñeca, ¿qué utilizas para ver ahora? El teléfono, como dijo Sergio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la evolución del reloj en estos momentos? A ver, alguien que me lo diga. ¿Por qué poner que el ejemplo del Apple Watch y este lanzamiento es la evolución del producto a la validez? Que puedas ver lo que tienes en tu teléfono. Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Sergio? No, profe, perdón, me equivoqué de... De opción. Pero puedes intervenir, no hay problema. Ajá. Me dicen por aquí, María, pero estoy usando el teléfono, Valentina. Tengo mi Apple Watch puesto, pero no lo uso para ver la hora. ¿Están viendo esto? ¡Qué interesante! Tengo mi Apple Watch. Prácticamente, lo que se utiliza el Apple Watch realmente no es para ver la hora, sino todas las otras opciones que ellos utilizaron para innovar ese producto. Fue como ver que algo sea totalmente nuevo, aunque siempre ha existido. Entonces, me están dando la razón, ¿no? Y lo adaptaron a esta nueva era digital. Muy bien. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido este concepto que les acabo de dar? Claro, sí, tiene mucho sentido, de hecho. ¿Están viendo esta evolución con ese producto en particular? ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. A ver qué les dice. Te presentamos el nuevo Echo Dot, un altavoz compacto con Alexa que se controla con la voz. Tiene un diseño elegante y un sonido sensacional. Está concebido para que haga juego en cualquier estancia de la casa, como el dormitorio, la cocina o la oficina. Y te permite escuchar toda tu música favorita. Alexa, pon música para estudiar. Aquí tienes una emisora de música relajante. Alexa, empieza mi día. Gracias a las rutinas de Alexa, el Echo Dot puede encender las luces y regular la calefacción cómodamente. Basta con decirle una sola frase. Alexa, también puedes revisar tu calendario, ponerte al día con las noticias y echarte una mano en la cocina. Alexa, pon un temporizador para la pasta de 8 minutos. Temporizador pasta de 8 minutos. Empieza ahora. Y lo más importante, el Echo Dot y Alexa aprenden y añaden nuevas funcionalidades y skills continuamente. Echo Dot, de Amazon. Entonces, lo vimos también reflejado en este producto. A ver, por aquí decía Nicole, decía Xiomara, tener en el reloj el conectar con el celular, por supuesto, que es una función que está mucho hacia la validez, porque ustedes como consumidores pidieron que esto pasara. Y Apple, en este caso, lo hizo realidad. Luego dice Nicole, yo diría que para satisfacer varias necesidades más rápido que con el teléfono. Es así. ¿Qué pasa específicamente con el Echo Dot, con Alexa? Alexa está haciendo lo mismo. La gente lo busca para satisfacer varias necesidades más rápido que con el teléfono. No, no que son el teléfono, la agenda, el reproductor, el Spotify, ¿sí? Como dice Carlos, tener todas las funcionalidades en un reloj. Bien. Tener más cerca y al alcance del contenido. Dice María, Sergio, exacto, es que no es un reloj. Se puede decir que, Karen dice, se puede decir que sería para hacerlo más práctico en cuanto a las necesidades del cliente. Sergio, yo también. Me encantaría tener una Alexa. Y María dice, es genial tener más facilidad y comodidad al alcance de la mano. Muy bien, entonces identificamos el producto en cada uno de estos, de estas campañas, ¿sí? O publicidades. Ahorita, ¿cómo llevo esto, perdón, al plano de lo social? ¿Cómo siento yo que tiene que ser un producto para el mercadeo social? Y un producto específicamente en mercadeo social es un comportamiento particular que una organización o un individuo único está tratando de implantar. Y para esto vamos a ver un ejemplo en específico. A ver qué les parece. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas, el conducto de ventilación, el motor de combustión. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Ahora vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren un cibre. Colabora en fundacionreinasofía.es A ver. Esta evidencia global del marketing social. ¿Cómo lo vieron? Fuerte, ¿no? ¿No todos a la vez? ¿Sí? En la presentación que les voy a pasar está todos los links de cada uno de los videos abajo. Si quieres te lo paso ahorita. Sí, mejor. Prefiero pasarlo luego. Ok. Seguimos con el tema social. Y un poco, a ver. ¿Cómo ustedes pueden ser generaciones de cambio a través de estas herramientas? Y un buen entendimiento específicamente de su producto para impactar la sociedad. Y esto es un ejemplo que está específicamente dedicado a ustedes, ¿no? A ver, este espero que sí lo vean. Ah, bueno, aquí tengo algunos comentarios. Sergio, genial el video. Carlos, buenísima la campaña. Es una campaña muy dura, pero una campaña súper interesante donde podemos ver cuál es el producto específico que es. El sentar conciencia sobre una enfermedad que es súper común en los abuelos. Y luego, cómo a través del storytelling nos podemos sentir identificados, ¿no? Ahorita seguimos con este, para analizar los dos. Hace cinco años, esta jovencita fue víctima de un grupo talibán al noreste de Pakistán. La historia le ha dado la vuelta al mundo. Y es que Malala no solo sobrevivió a una bala que le atravesó la cabeza. Esta niña se ha convertido en un incansable guerrera a favor de los derechos de todas las niñas del planeta. I want to get my education and I want to become a doctor. Ok, easy. Relax. La historia de esta valerosa niña comenzó a mediados del 2009. Después de que el régimen talibán prohibiera la educación escolar a las niñas en su natal Pakistán, Malala decidió abrir un blog en internet para mostrarle al mundo las injusticias que se estaban viviendo en aquel lugar. Cuando la cadena BBC de Londres descubrió sus textos circulando por la red, la pequeña de 11 años fue contactada para darle difusión a sus ideas, a sus sueños y a los problemas que tenía que enfrentar por el solo hecho de ser mujer. Al cabo de unos meses, Malala Yousafai se convirtió en un verdadero fenómeno. Nadie conocía su nombre real, ni su rostro. Pero su mensaje era tan claro y estremecedor que decenas de organismos y personalidades del mundo de la política le ofrecieron ayuda para proteger su integridad y sus ideales. Pero mientras más gente como el entonces presidente Barack Obama celebraba la determinación y la valentía de esta niña, grupos talibanes se daban a la tarea de rastrearla. Según narra la propia Malala para un documental del New York Times, cuando recibió el premio de la paz internacional por la infancia, los talibanes comenzaron a seguirla a todos lados. Con frecuencia la insultaban y le gritaban que tenía los días contados. Lamentablemente, todas esas amenazas se hicieron realidad el 9 de octubre del 2012. Alrededor de la U de la tarde, un convoy armado bajo las órdenes de Maulana Faslulá atacó el camión escolar en el que viajaba Malala, hiriéndola gravemente. Pero ni la fuerza del grupo terrorista más poderoso del mundo pudo detenerla. La niña de mirada dulce se recuperó de manera milagrosa y comenzó a transformar sus palabras en hechos. Le regresó la esperanza a las niñas que lograron escapar de Boko Haram, un grupo militante islámico que las mantuvo secuestradas. También abrió una escuela para jóvenes sirias en Líbano y ha financiado programas educativos en dos campamentos para refugiados en Jordania. Malala Yousafai dijo alguna vez, cuento mi historia no porque sea única, sino porque no lo es. Es la historia de muchas niñas. Ojalá que el futuro de esas mismas pequeñas sea tan brillante y esperanzador como el de la niña más valiente del mundo. Hace cinco años. Perdón. Entonces, vimos. Ay, ahorita no tengo el chat. Voy, un segundo que... Un segundo que... Un segundo que... Ok. Perfecto. Entonces, decía Xiomara, se tendría que buscar generar impacto en la población mostrando aquello en que se base el mensaje que se quiere dar a conocer, pero llegando a lo emocional. Exacto. O sea, es un poco de ese mensaje tradicional que podríamos crear a un mensaje que llegue a lo emocional a través del storytelling. Pero todavía no me quiero... extender hasta ese punto. Aquí solamente valía la pena entender cuál era el producto, tanto de la campaña de Fundación Reina Sofía, que es el producto de la concientización sobre el Alzheimer, y luego a ustedes como agentes de cambio, qué les quedó de este video específicamente. Cómo estamos generando o cómo vamos a generar ese cambio desde el producto. ¿Cuál era el producto en este caso? El producto que evolucionó, que evolucionó a cliente y luego a validez. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué? Ajá, repito. ¿Cuál el cambio? Nicole tampoco entendió la pregunta. Ok, les pregunto a ustedes, como jóvenes generadores o agentes de cambio, ¿sí? ¿Cuál sería el producto? ¿Cómo identificarían el producto de Malala? ¿Cuál es el producto específicamente? Tomando en cuenta la teoría que vimos, algunas láminas anteriores, si quieren se las puedo volver a poner, serían estas, en específico, del producto al cliente y luego a la validez, a partir de este concepto de mercadeo social, de producto en mercadeo social, ¿cuál es el producto en Malala? A ver, el maltrato que sufrió podría ser, hablar de los derechos humanos, de la violencia que sufrió y los derechos de la mujer, los derechos humanos, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Están viendo cómo empezamos a analizar, cómo empezamos a través de la teoría a identificar esos productos dentro de la práctica. Y bien, es el cambio, el generar conciencia, ¿sí? El querer cambiar esa forma de pensar que decía que en un primer momento las mujeres no podían ir al colegio, no podían recibir educación, ¿sí? Y ella veía que en el resto del mundo sí se podía, como esto lo llevaba a, a su speech, pues a su, conversación diaria, los derechos humanos, el respeto, la cultura en otras naciones, ¿sí? María dice, los derechos humanos, el respeto, el maltrato que tienen las niñas y las mujeres en su país, ¿correcto? ¿Sí? Aquí seguimos. Entonces, el número dos, ¿se acuerdan? Es la evolución, de precio, costo y valor. Entonces, aquí hablamos de precio, como en la cantidad de dinero pagado por los clientes para adquirir cualquier producto o servicio, ¿sí? Costo se considera tanto el gasto de satisfacer al cliente, como del retorno de esa satisfacción en específico. Y luego, el valor va más allá de lo que cueste producir un producto determinado que se refiere a lo que vale el mismo emocionalmente. Entonces, en un primer momento estamos hablando de dinero. ¿Cuánto cuesta este portaminas? Este portaminas cuesta cinco dólares. Ah, ok, cinco dólares. ¿Sí? Este es el precio. Carísimo. Luego, ¿cuál es el costo? Se considera tanto el gasto de satisfacer al cliente, como el retorno de esa satisfacción. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que ya no es cuánto cuesta, sino cuánto me cuesta a mí producir este producto. ¿Sí? Y el valor. Más allá de lo que cueste producir un producto determinado, se refiere a lo que vale el mismo emocionalmente. Cuando ustedes van a un anaquil, cuando ustedes van a un matodo, y se paran enfrente del anaquil, y dicen, ok, aquí hay todas estas galletas, pero yo me llevo club social. ¿Por qué se llevan club social? ¿Por qué se llevan chipsas hoy? ¿Por qué se llevan Pepsi y no Coca-Cola? ¿Por qué se llevan chisteris y no platanitos? ¿Sí? Uno me diría, bueno, profe, por el precio. Sí, en estos momentos, en este país, hay un componente precio importante. Pero hay unas marcas que a ustedes llegan al corazón. Si yo les diría, miren, todas las marcas cuestan igual. Ustedes van a tener una u otra preferencia. ¿Sí? Por el recuerdo emocional, dice Karen, muy bien. Y si Omara dice, por el marketing, obviamente. Y yo siempre le digo a mis alumnos, yo soy profesora de marketing, y soy víctima del marketing todo el día. Porque yo veo un comercial y digo, ay, qué bella esta marca, me encantó, y pum, voy a ver. Es espectacular que me encantó. Puede que el producto no sirva, pero yo estoy contentísima, así, corazón, con esa marca. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Vamos a ver unos ejemplos sobre esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. María González decía, por el que me gusta. Ah, porque es el que te gusta más, por eso es que lo compras. Sí, pero hay algo detrás de ese me gusta. Sí, no es un simple hecho de gustarme, es de sentirme identificada, de que con su publicidad, siento que voy a ser como esa marca. Y un poco es del precio al valor y aquí vemos qué ha pasado con esta marca, que es L'Oreal, que ha acompañado a, tanto a la mujer como a la mujer como hombre a nivel de peluquería y en su casa durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo mismo dentro de otra marca. Hola, soy Lucía y hoy seré vuestra profesora. Hoy vamos a estudiar el cerebro. Hola. Hola, soy la veterinaria de Guardia. ¿En serio? Sí, la doctora García. Mire. Vale, doctora. Oh, vamos a ver. Buenos días. Vuestra nueva entrenadora. Me llamo Marta. Encantada. Ha sido un día fantástico en la cocina. No te imaginas lo que ha pasado. He conseguido cerrar el trato. ¿Lo has visto volar? ¿Qué sé qué? ¿Que si vuela? No. Pues el mío vuela. ¿Ah, sí? El cerebro del perro lo piensa, tanto como el nuestro, porque no hay un cole para perros. Este es Juan, el triceratops. Juan tiene un año. Lola, la tiranosaurio, tiene 2.250.252 años. Arriba esa rodilla, como los unicornios. Venga, más alto. He viajado a Nueva York, a Barcelona, a Pamplona. Hacemos un montón de cosas chulas con el cerebro. Entonces, ¿me sabrías decir cuál es el tamaño del cerebro? ¿Nadie? Sofía, es mediano. Mediano. Muy bien. A ver, después de esta campaña, merece un comentario. A ver, ¿cómo identificamos del precio al valor? ¿Cómo se está? ¿Cómo hizo L'Oreal para que sus consumidores dijeran en frente de un anaquel de farmacó, no, yo me llevo el producto L'Oreal? ¿Cómo una niña o por qué una niña compra Barbie? Hay un tema generacional. ¿Sí? ¿Qué buena la campaña? Sí, pero no me sirve que sea buena, es buenísima, yo sé, pero necesito qué hay detrás de esto, ¿no? de ese precio, de ese valor. Si la Barbie te está diciendo tú puedes ser lo que quieras, tú te lo crees. Claro que te lo crees, porque es esa campaña, ¿sí? Es esa marca, mejor dicho, campaña, que está diciendo lo que tú al final quieres llegar a ser. María dice, bellísima la de Barbie, tiene historia, conmueve, imaginación. Así es. ¿Cómo llevamos esto al plano de los socios? A ver. El precio en el mercadeo social es cuánto le puede costar a una persona eliminar o adquirir un comportamiento en particular. O sea, aquí ya no vamos a hablar de dinero. O sea, que el dinero pasó a un segundo, tercer plano. Aquí hablamos del tiempo y del esfuerzo necesarios para realizar este cambio, ¿sí? Porque muchas veces estas iniciativas sociales las pueden realizar las personas sin tener dinero, sino por contactos, ¿sí? Como Malala, en un primer momento ella no tenía dinero, ella lo hizo a través de un blog. ¿Un blog cuesta dinero? No. ¿Sí? Ajá. Karen dice, por su valor emocional, Sergio, sabe que tengo una duda, buenísimo, primera duda. Ajá. Valor, con lo de valor, profe, porque no sé si es valor que añade a mi vida. Valor con qué específico, con el término valor que vimos en las primeras láminas o con lo que siempre repito de valor agregado. Sergio, ¿puedes hablar por el micrófono? Sí, estaba escribiendo mucho y después me di cuenta que podía hablar. Profe, disculpe, lo que pasa es que la duda es en el marketing mix se habla de la evolución y pasamos de precio a valor, pero cuando hablamos de valor, no sé si es que tengo la confusión del término valor agregado con el valor dentro del marketing mix. Entonces, no es lo mismo. Cuando hablamos de valor, en este caso, es valor lo que está costándome a mí desarrollar el producto y luego el precio o el costo que me va a generar eso y por ende yo le voy a poner un precio. Valor agregado es el elemento diferenciador de un producto frente a los otros. Dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. O fue muy rápido. Sí, perdón. Entonces, en este caso el valor entiendo que es lo que a mí me cuesta obtenerlo. Yo como consumidor lo que a mí me cuesta como lo plantea la lámina lo que a mí me cuesta realizar el cambio en lo social. No, aquí es el precio como tal, no el valor. ¿Sí? O sea, el precio va a evolucionar en valor ¿Sí? ¿Me siguen? Vuelvo a la lámina atrás sin problema. Ajá. el precio. El precio. ¿Sí? El precio es dinero simplemente. El costo, toda la línea de producción que yo voy a tener y lo que va a costar específicamente. Y ya el valor. El valor es netamente emocional. ¿Sí? O sea, algo puede ser de muy bajo, o sea, lo que quiero que entiendan aquí es que algo puede tener muy bajo precio. Es decir, a ustedes les puede gustar una chuchería que cueste un dólar más que la que cueste cinco dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes se sienten identificados con esa chuchería que cuesta menos porque hubo un comercial, hubo, no sé, su abuela se las llevaba al parque cuando ustedes eran pequeños o en la cantina del colegio las vendían o la jefa de su mamá se las regalaba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Ah, me escribieron por acá. Ajá. ¿Cuánto te cuesta el producto hacerlo y llevarlo a la venta? Correcto, el costo y luego el valor. Entendió bien, me interesan esas preguntas, ¿sí? Que ustedes se vayan planteando y me vayan interrumpiendo para hacerlas porque puede ser que muchos tengan esas mismas dudas, ¿no? Bien, Carlos, ajá, exactamente, es el valor subjetivo que podemos darle a un producto específico. Ajá, tal cual. Entonces, en mercadeo social, en el plano de lo social, cuando hablamos de precio, no hablamos de dinero, ya eso se nos olvidó, eso es en el mercadeo comercial. Ahorita hablamos específicamente de tiempo y esfuerzo. y para eso les tengo otro ejemplo. Que es este. que es este. Especially when I smile Your jaw My mom told me I had a big jaw What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face The older I've gotten, the more freckles I've gotten I would say I have a pretty big forehead Once I get a sketch, I say thank you very much And then they leave I don't see them All I had been told before the sketch Was to get friendly with this other woman, Chloe Today I'm going to ask you some questions About a person you met earlier And I'm going to ask you some general questions About their face She was thin, so you could see her cheekbones And her chin, it was a nice, thin chin She had nice eyes They lit up when she spoke Cute nose She had blue eyes, very nice blue eyes So here we are This is the sketch That you helped me create And that's a sketch That somebody described of you Yeah, that's She looks closed off And fatter Sadder too The second one Looks more open Friendly And happy I should be more grateful Of my natural beauty It impacts the choices And the friends that we make The jobs we apply for How we treat our children It impacts everything Couldn't be more critical To your happiness Do you think You're more beautiful than you say? Yeah We spend a lot of time As women Analyzing And trying to fix the things That aren't quite right And we should spend more time Appreciating the things That we do like Well, let's see A ver, so What did we see here? How did we see this price In this campaign Of marketing social Que como vimos En la de Toto Esta es una marca Que es Dove Es una marca De higiene personal Que hace campaña De marketing comercial Como de marketing social ¿Qué vieron aquí? A ver ¿Cuál fue el precio? Vemos otro ejemplo A ver, me interesa Que lo identifiquen ustedes Este específicamente De jóvenes En este caso Jóvenes venezolanos Que están Siendo agentes de cambio A ver Casi 4 millones de personas En el mundo Viven en ciudades Más de 300 millones En Latinoamérica 27 millones En Venezuela Casi un 50% De nuestra población Que crecen desbordadamente Sus espacios De encuentro Ciudadanos Son casi Inexistentes Es posible Transformar A los habitantes De esos espacios En la fuerza consciente Que nos enforte Es posible Transformar Al mismo tiempo Un lugar Y que lo evita Trazando espacios Es una metodología Replicable Y sostenible Para transformar En cualquier lugar Del mundo Espacios vitales Transformamos Al mismo tiempo Los espacios urbanos Más ásperos Y más necesitados Y el espacio interno El espíritu De las personas Que viven allí Inicialmente Concentramos Nuestros esfuerzos En los miembros De la comunidad Con más que ganar Y los más Perviales Para aprender Los niños Y jóvenes Con ellos Usamos herramientas De la arquitectura La fotografía El urbanismo Y la construcción Para estimular Los descubrimos El potencial De su comunidad A diseñar en conjunto Un cambio tangible Y llevarlo a cabo Con la participación De la comunidad Es un proceso En tres etapas El primer paso Se trata De abrir los ojos Comenzamos explicando Qué significa Espacio público Y los ayudamos A entender Cómo esos espacios Se conectan Con la identidad Comunitaria Equipamos a los jóvenes Con mapas Y cámaras digitales Para que recorran Su comunidad Viéndolas Fotografiándolas Y asumiendolas De esa nueva perspectiva Y con esas fotos Que reflejan Sus visiones personales Y la nueva conexión Con su entorno Ensemblamos nuevos mapas De los espacios públicos Del lugar Mapas emocionales Tanto como mapas físicos Tanto como mapas físicos Mapas que ayudan A entender Lo que está Lo que no está Y lo que podría estar Y que luego Se exponen Ante los vecinos Para elegir Un lugar A ser transformado El segundo paso Se enfoca En imaginar Y proyectar Con un espacio Ya elegido Cada joven Se convierte En una fuerza De transformación Aplicando su creatividad A la vida Y o sea Gracias. ¿Ok? ¿Cómo vieron esto entonces? ¿Cómo hemos reflejado el precio? Les pongo la chuleta. Perdón. El precio en el mercadeo social en cada una de estas dos iniciativas. A ver, Karen dice, con el último ejemplo veo que muestran el cambio que puede brindar, pero sin dejar de lado, la publicidad de Trazando Espacios. Sí, bueno, lo que pasa es que Trazando Espacios no es una marca tan conocida como Dove, ¿no? Luego, en el video de Dove, el precio fue ver la diferencia entre ambos dibujos. ¿No? ¿Cuál fue el precio en el de Dove? Entonces, eso le añade ese valor, el valor sería el cambio en la sociedad. Ajá, sí. El valor sería el cambio en la sociedad. Muy bien. Pero, lo que dice al final, ¿no? No el video, no lo del video, el precio fue ver la diferencia entre ambos dibujos. No. El valor sería ver el cambio en la sociedad. La belleza interna y la belleza que proyectas. Eso, eso. Lo que buscas específicamente. Ese fue el precio. Y si les pregunto, ¿y cuál es el producto? ¿Cuál es el producto? Si nos vamos ya al otro concepto que dimos antes. Porque en cada una de estas campañas, como les dije desde un principio, vamos a poder identificar todos estos puntos del marketing mix. ¿Cuál es el producto? No. ¿Un jabón? No. ¿Un jabón? No. ¿Una crema? Tampoco. ¿Cuál es el producto? Esto lo están asociando. Y yo no quiero que asocien, yo creo que analicen. ¿No? La marca, no. ¿Los beneficios sería el producto? No. ¿Cuál es el producto en ese caso? Si estamos hablando que el precio sería, que digo, la evolución del precio, o sea, el valor, sería el cambio en la sociedad. Sí, María, muy bien, la mujer, el cambio, ese producto, soy yo la que me estoy viendo ahí dibujada en un lugar donde yo di mis características y me veía horrible, y en otro donde alguien dio mis características y me veía súper más bonita. Entonces, ese tema, o sea, lo que el valor quiere rescatar, el cambio en la sociedad, es para un solo cliente, es esa mujer, es cada una de esas mujeres. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Y ahorita, en el de trazando espacios, ¿cómo lo vieron? Esa es una iniciativa venezolana que se está desarrollando aquí, que se está desarrollando aquí, en el latillo, en Paraguaná. A ver, ahora sí entiendo, excelente, Nicole, no se pueden ir sin entender, me interesa que todos entiendan lo máximo posible este tema. Ajá, María, sí, sí, sí que, a ver, cuéntenme sobre la segunda experiencia que les compartí de trazando espacios. ¿Cuál sería el tiempo y el esfuerzo? A ver, ese valor específicamente en el mercadeo social. Ajá, la atención a la comunidad, ¿ok? La atención a la comunidad, el activismo ciudadano, los cambios y la educación, ¿ok? Por ahí van los tiros, bien. Me gusta el activismo ciudadano, ¿sí? Y el producto, ¿cuál es? Bien, los cambios y la educación a formar ciudadanos y el producto, específicamente. ¿Con qué producto están trabajando ellos? Ajá, Nicole, en trazando espacios, el producto es la reconstrucción de un lugar de la comunidad. Bien, el valor es el cambio y la motivación que da en los niños o jóvenes, ¿sí? Ese activismo ciudadano que decía Sergio, muy bien, muy buen análisis, ¿sí? Lo están viendo. Pablo dice la juventud, sí, tiene que ver, obviamente, la transformación del espacio. Es así, que ellos se den cuenta que no, porque vivan en esos lugares y el lugar está deshecho completamente, ellos tienen que vivir con eso, ¿no? Esa fachada de ese dispensario, esa fachada de ese comedor social puede cambiar, puede ser otra. Ellos implementan estas herramientas que le está proporcionando esta ONG. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, quedaron claros estos dos puntos, ¿no? Voy a volver a repasar lo que vimos hoy, porque creo que lo tenemos que dejar más o menos hasta acá. Carlos, corrígeme. Luis, no sé si sigues aquí, pero creo que ya estamos llegando a la hora. Ya, ya. Sí, es hasta las seis. Sí, bueno. No, ya está pasado, ya está pasado, cinco y media. Ah, estoy pasado. Bueno, ok, no importa, voy a repasar aquí y ya termino, ¿sí? Listo, entonces, vimos la evolución, la primera evolución, producto, cliente, validez, ¿sí? Y la segunda, evolución, precio, costo y valor. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿tienen alguna duda? Esto fue lo que vimos en la clase de hoy específicamente. En la próxima clase veremos ya los otros dos. Con respecto al valor, me gustaría, si alguien está interesado en el tema y me deja su correo en el chat, hay un libro que tengo que se los puedo compartir que se llama Love Marks y es de construir marcas con valor, de por qué la gente en el mundo prefiere Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué ha hecho Coca-Cola? ¿Qué hay detrás de esa marca? Entonces, los que quieran el libro, me escriben aquí en el chat su correo y yo se los mando ahorita apenas nos desconectemos. Si alguien tiene alguna duda, si a alguien les quedó alguna interrogante de alguno de estos puntos que tocamos hoy, o bien de la diferencia entre mercadeo social y comercial, este es el momento. Cuéntenme qué les pareció, yo sé que ustedes son más de escribir generación Z, más de escribir y no de comentarme hablando, pero es muy importante tener de su parte feedback para yo entender si la clase está funcionando, si de verdad mis conceptos están calando o si debería cambiar la metodología, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame un poquito por el chat, ya entiendo que varios quieren que le mande el libro de Love Marks, pero sí me interesaría tener su opinión, ¿se entendió? ¿no se entendió? ¿qué les pareció? ¿Seguimos con esta metodología para el jueves? Cuéntenme. ¿Alguien abrió un micrófono? Sí, yo María Gabriela, Carlos. Sí, los chicos del diplomado, ellos son bien participativos, ¿no? No, ahí no te escucho, Carlos. Que los chicos del diplomado son bien participativos. Ya va, déjame quitar la puerta. Los chicos del diplomado son bien participativos. Profe, ¿sigues sin escuchar a Carlos? Sí, no lo escucho. O sea, entendí como que los chicos del diplomado son participativos y luego no lo escuché más. Sí, Carlos tiene buena recepción. Sí, ellos son bien participativos, pero no sé qué les pasa hoy, que bueno, están algo tímidos, no los entiendo hoy, pero ellos son bien, bien dinámicos y participativos, de verdad que sí. Pero bueno, ya para la próxima clase. Buenísimo, ¿no? O sea, si no, hay más trivias para el jueves. O sea, porque veo que ahí sí se animaron todos para los libros, la cosa, vamos a participar. Entonces, puedo hacer varias trivias durante las dos horas y ahí podemos ver si participa más. Sí, sí. Bueno, y esperemos que en la próxima sesión se conecten otros chicos. Porque bueno, de verdad yo tuve problemas de conexión hoy. De verdad que entraba, salía, entraba, salía. Estaba con el internet de mi casa. Tuve que entrar con un WePot. Y bueno, volví al internet de la casa y por eso es que me quedé, ¿no? Pero estaba así demasiado intermitente. Ok. Es que creo que hubo un problema cuando, porque justo cuando yo me estaba desconectando de la otra clase, para esta clase WhatsApp dejó de funcionar. Y yo no sé, como que se cayó internet, WhatsApp, todo. Fue como un desastre, como cinco minutos antes. Sí, cierto, cierto. Pero bueno, de verdad que la clase bastante productiva. De verdad que, por lo menos particularmente me encantó. De verdad esa diferencia entre el marketing social, el marketing comercial y el marketing social. De verdad que no la sabía y hay una diferencia, pues. Pero hay que verla, hay que verla con detalle. Buenísimo el feedback. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad. Ajá, ya me están pidiendo algo. Muy bien, esto es lo que quiero. Podría, por favor, en la próxima ponencia profundizar definiciones que abarcan la evolución. Ok. Porque conozco si hay algo previo a esta ponencia. Ay, sería buenísimo sobre el marketing social y cómo llevarlo. Ok. Déjame tomar una foto a esto, Karen. Bien. A ver cómo puedo responder esta pregunta. Perfecto. Luego los correos. Ajá, yo les mando, al final, yo les mando toda la presentación a Luis y él se las comparte. Oye, están todos, cada uno de los videos tiene un link abajo, donde, o a Carlos se lo puedo compartir también, donde tiene todos los links para que ustedes se metan y vean los videos. Sin problema, yo les comparto esto. Sí, entiendo, hay un tema de conectividad y a algunos les va a funcionar bien. Este, y a otros, no. O sea, eso no, eso se escapa de nuestras manos. Perfecto. Perfecto. Entonces, estoy revisando el chat para mandarles los libros a quienes ganaron la trivia. Bueno, Gabriela, te dejo, voy a bajar a la guaira, te voy a dejar ahorita. Dale, Luis, gracias. Te dejo con Carlos. Te llamo ahorita porque quiero conversar contigo algo, oíste. Te llamo un ratito. Dale, buenísimo. Gracias. Gracias, chao. A todos, gracias. Feliz tarde y gracias, Gabriela. No, encantada. Ajá, estoy viendo. Tengo los ganadores. Chao, Carlito. Los ganadores de la trivia. Yo creo que gané, María Gabriela. ¿Crees que ganaste? No, no, que no participé. Bueno, ¿por qué no participaste? Bueno, ¿puedo hacer otra trivia? Voy a hacer otra trivia, seguro. Valentina. Ok, ya no tengo más nada aquí. Y el libro Love Marks, me los pidieron. ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Ok. Listo. Ah, no, yo sigo grabando. ¿Qué te puedo decir con este botón? Ya. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Carlos. Estamos conversando, entonces. El material, si me puedes mandar, o me puedes decir tu correo, para yo mandarte las láminas. Ay, no te escucho. Profe, el correo de Carlos está en el chat, porque el vídeo al final es lo de Love Marks. Ah, lo pediste. Ah, perdón. Ok. C. López. C. López. 4-8-7-1. Ah, sí. C. López. 4-8-7-1. Sí, lo tengo. Le tomé foto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces, nos vemos después de nuevo. Seguro. Estamos en contacto. Gracias, María Gabriela. Chao. Chao, chicos. 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 Gracias.